Hasta el barrio Belén, como una 3 de la ciudad, se desplazó el equipo periodístico de Enlaces Noticias para conocer al vendedor de helados que por mandato divino, según él, se dedicó a hacer y regalar prótesis. Vendo los helados diariamente, tengo un carro de helado que a la cual, de ahí es donde se contribuye para la fabricación de las prótesis. Hoy la beneficiaria número 18 es Doña Luz Mila, quien perdió su pierna derecha hace dos años y vive su propio drama por falta de la misma. Estaba haciendo un trabajo de una prótesis cuando de pronto sonó el teléfono a la cual me llamaba el joven. Que acá estaba un familiar muy interesado en una prótesis y como estamos en el servicio, con todo el gusto me le puse a las 24 horas el servicio. La labor desinteresada de este ciudadano ha hecho que sean dos las veces que ha venido a Barranca Bermeja a mejorar la calidad de vida como ocurre con Doña Luz Mila. Hace aproximadamente 20 días estuve acá en Barranca por primera vez por la misericordia de Dios, porque todo esto que ha sucedido ahí por la misericordia de Dios, no estamos acá por casualidad. Y le estuve dando la cuna prótesis al señor Fernando, bueno sí al señor Luis Fernando, y la cual pues ha sentido muy contento y verdad que tengo un privilegio estar yo por dando un aporte. A Televisión Nacional ha dado cuenta igualmente lo que se le ha calificado a este hombre como un verdadero, como un auténtico titán. A Televisión Nacional ha dado cuenta igualmente lo que se le ha calificado a este hombre como un auténtico titán.